Hola a todos, el tema de esta semana es el ciberbullying. El ciberbullying es una conducta agresiva e intencional de parte de una persona o grupo hacia otros que se repite de manera frecuente en el tiempo y es a través de medios y dispositivos electrónicos. El ciberbullying puede ser ejercido mediante el hostigamiento, por ejemplo, que es el envío reiterado de mensajes desagradables, ofensivos e insultantes hacia otra persona, amenazarla o violar su intimidad, difundiendo información privada sin su consentimiento o excluyéndolo donde hacen grupos entre sus compañeros para jugar y lo dejan fuera de eso. También incluye hackear la cuenta de alguien o crear una cuenta falta y hacerse pasar por otra persona. En el caso del ciberbullying, a diferencia del bullying que es presencial, la víctima no está a salvo nunca, no puede sufrir en cualquier momento, puede estar a las 11 de la noche en su casa y puede haber información difamatoria dando vuelta en internet de él o de ella. Por lo tanto, tiene más alcance y más continuidad. Las consecuencias de este ciberbullying pueden ser muchísimas. Entre una de ellas están la presencia del trastorno de ansiedad, síntomas depresivos, baja autoestima, ideación suicida, problemas de conducta, bajo rendimiento escolar, entre otros. Lo que pueden hacer los padres para ayudar en este caso es, primero, educar a los hijos sobre el ciberbullying para que puedan reconocerlos rápidamente cuando esto ocurre, ya sea a ellos mismos o que sean testigos de que le está pasando a alguien más. Educar sobre el uso seguro de internet, como por ejemplo, no usar la computadora o celulares de otras personas en caso de que lo haga, borrar la contraseña o cerrar sesión, no compartir mi contraseña con otros, en las redes sociales tener un perfil privado y no público, admitir solo a personas que conozco, no compartir información privada o personal que se pueda usar en mi contra, entre otros. Cosas que quizás para nosotros los adultos son básicas, pero los niños que recién comienzan a usar las redes sociales quizás no lo saben. Y por último, enseñarles a comunicarse asertivamente, a trabajar cooperativamente con sus compañeros, a poner límites, a ser amables e integrar a otros. Ahora, ¿qué puedo hacer si soy víctima de ese ciberbullying? Lo primero es dejar de responder a ese acoso, porque si lo hacemos, lo único que logramos es agravar esa conducta. Segundo, guardar ese mensaje o imagen o lo que sea que la persona está usando para quedarme con la prueba de lo que está pasando. Y el tercer paso es bloquear a esa persona, ya sea de WhatsApp, Instagram, Twitter, prácticamente hoy en día cualquier red social tiene esta opción para bloquear y además para reportar esa cuenta por abuso. Otra cosa es también reportar a algún adulto responsable o a alguien al quien yo confíe que me pueda ayudar y acompañar en ese momento. Esto es importante. Los chicos no van a contarle a los padres que están sufriendo de ciberbullying si ellos le quitan el uso de internet como modo de solución. Lo único que estamos logrando con esto es castigar la conducta del niño de contarnos lo que le está pasando. Se entiende que se hace desde un lugar de querer ayudarlo, pero lejos de eso lo único que logramos es que ellos nos cuenten cada vez menos. Entonces, en lugar de tomar esta posición tan autoritaria y restrictiva, lo que podemos hacer es encontrar el punto medio para poder ayudar y acompañar a ese niño sin quitarle el uso de él en internet y las redes sociales. Gracias por estar ahí. Los espero, como siempre, el próximo jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!